Muchas gracias Senador Presidente, un gusto hacer uso de la tribuna esta tarde, saludando respetuosamente a las señoras senadoras, a los señores senadores, a las señoras y señores diputados. Catorce estados en elección el pasado 7 de julio y tal pareciera que el PRI ganó en todos y cada uno. Catorce estados en donde en algunos ganó el Partido Revolucionario Institucional, pero también en donde algunos otros no ganó. Y el PRI acepta la decisión de los ciudadanos cuando gana, lo decía la diputada Diva, pero también cuando le es adversa, en cualquier elección y en cualquier momento. Yo retomo aquí como PRIista, pero también como un hombre formado en las urnas, en más de siete elecciones, que lo principal y lo primordial de una democracia, como lo decía el senador, es el ciudadano. Y es al ciudadano al que hay que venir a respetar en esta tribuna y en cualquier otro tipo de espacio. Ese ciudadano que libremente sale a votar un día por un partido y a la próxima elección por otro partido, no se le puede faltar al respeto tan fácilmente. Ese mismo ciudadano que se siente en confianza de votar un día por el PRI no puede ser alguien que se deja llevar por una despensa o por la coacción de una estructura. Y a los dos o tres periodos, al votar en contra del PRI, porque lo hacen, entonces es simple y llanamente un demócrata. El país ha avanzado en materia democrática y lo ha hecho gracias a la sociedad y también gracias a los partidos políticos distintos al PRI, pero no a pesar del PRI. La última gran reforma electoral, la del 96, ha logrado tránsitos y ha logrado alternancia. Ha logrado repartir la representación nacional y esa gran reforma constitucional y esa gran reforma electoral se logró gracias al partido revolucionario institucional, junto con los otros partidos. Ese ánimo y ese ambiente es el que debe prevalecer. Si ya se llegó a un momento en el donde se deben generar replanteamientos, habrá que analizarlos fortaleciendo la institucionalidad y habrá que aprovechar estos espacios para que la vida democrática del país pueda ser el sustento y el resorte de lo que queremos sea la política en este país. Un espacio para que se logren los acuerdos y los consensos. Un pretexto para que se pueda servir desde el poder. Una oportunidad para darle a la gente y a la sociedad su dignidad y el lugar que se merece. Yo hoy no entro a la disputa de ver quién ganó y quién no ganó. Yo hoy aprovecho la oportunidad, el espacio y el debate para reiterar el compromiso de mi grupo parlamentario con este país a través de la democracia, pensando en la gente, en su futuro y en lo mucho que nos falta por hacer. El 7 de julio se expresaron libremente los ciudadanos. Donde ganó el PRI, defenderemos hasta la última instancia esos votos y donde perdió el PRI, sabremos respetar la dignidad y la libertad de esos ciudadanos. Muchas gracias, señores legisladores. Es cuanto, senador presidente. Gracias, señores legisladores.